Y el gobierno anunció que el domingo se realizará un gabinete especial a propósito de la emergencia por el coronavirus. El día domingo, nuestra presidenta está convocando a gabinete para hacer un análisis de toda la información que tiene esta oficina, este centro. Toda esta información va a llegar al gabinete y el día domingo está reuniéndose el gabinete precisamente para analizar las medidas y las recomendaciones que hace este centro. Este es un centro donde está, es como decir, un gabinete en emergencia y apenas convoque nuestra presidenta sábado, domingo, a gabinete, inmediatamente se va a analizar y se va a tomar decisiones en beneficio del país.